Bueno en el día de hoy chicos vamos a continuar con los fichajes confirmados y algunos rumores de la liga pro ecuador Ya sabéis que si algunos fichajes no los estáis viendo en este vídeo seguramente estén en las partes anteriores que hemos grabado en días anteriores a este Así que esos vídeos te los dejaré aquí en las tarjetas Empezamos primero con refuerzo para Orense porque el central argentino de 25 años Arien Pucheta es nuevo refuerzo y llega procedente de central norte de Argentina Más incorporaciones ya esta vez con Olmedo porque el club ecuatoriano ha incorporado a sus filas a Washington Vera para esta próxima temporada del año 2021 Llega procedente de préstamo o sea llega en condición de préstamo procedente de Barcelona Sporting Club 26 años el volante ecuatoriano Más ahora para Aucas porque ya han hecho oficial que va a ser nuevo jugador para su fila Jonathan González el futbolista que llega procedente de Delfín Tiene 25 años y ya sabemos que puede desenvolverse en posiciones de lateral o extremo Buena incorporación para la sociedad deportiva Aucas También se ha armado en esta vez Musiugruna porque el Ponchito ha reforzado sus filas con Juan Nazareno Futbolista ecuatoriano que tiene tan solo 22 añitos y que llega procedente de Independiente del Valle Aunque hay que decir que su último club en el cual ha estado Juan Nazareno ha sido 9 de Octubre Ya sabemos que 9 de Octubre e Independiente del Valle parece que tienen una buena relación Técnico Universitario también tiene nuevo delantero centro y se trata de Luis Congo El futbolista que la última vez ha estado en el Nacional y que llega en condición de futbolista libre Para la próxima temporada 2021 me parece un buen refuerzo para técnico universitario Un delantero que tiene experiencia y bueno pues ojalá que pueda darle muchas alegrías a el club ambateño 31 años delantero ecuatoriano 9 de Octubre sigue sumando futbolistas para su andadura en la Liga Pro Ecuador Y esta vez con el centrocampista uruguayo de 29 años Facundo Guichón Futbolista que llega procedente del Alki Oro Clini de la Liga de Chipre Bueno la verdad creo que también ha estado en Santa Fe pero poco conozco de este futbolista uruguayo Pero veremos a ver que tal le va en 9 de Octubre También Manta, vamos con el Manta porque Martín Alaniz Centrocampista uruguayo de 27 años El cual estuvo la última vez en Orense la pasada temporada Pues es nuevo futbolista de Manta para esta temporada 2021 Más ahora con Mushuk Runa porque Giancarlos Estacio Es nuevo refuerzo del Ponchito para esta temporada del año 2021 Y que sabemos que su último club había sido el Olmedo 23 añitos para el mediocampista ecuatoriano Y aprovechando que estamos con Mushuk Runa Además de haber incorporado como decimos a Giancarlos Estacio También lo han hecho con Ronnie Medina Jugador que ya estábamos comentando sobre todo en Noche de Sabios Que les recomendaré ese canal donde estamos ahí Eric Edwin Hablando de fútbol ecuatoriano, de fichajes también Y comentábamos que Ronnie Medina podría salir de Liga de Quito Y ya es oficial que llega a Mushuk Runa para la temporada 2021 Ya sabemos que es delantero, que es ecuatoriano Y que tiene 25 años Vamos ahora con Delfín Porque también se han armado con el juvenil Bueno ya no es juvenil pero si era juvenil Luis Estupiñán Ya sabemos que Luis Estupiñán estuvo en la anterior sub-20 En la que ha tenido tantos éxitos Tiene 21 años, es ecuatoriano, delantero Y que llega en condición de préstamo por la Universidad Católica Jugador que me parece interesante y tengo ganas de verlo A ver si en Delfín tiene más oportunidades en la Católica Pues lamentablemente apenas ha tenido Vamos a continuar ahora con Centro Deportivo Olmedo Porque Tito Valencia llega al ciclo de los Andes Para esta temporada 2021 Llega para una temporada, es lo que él ha firmado Y sabemos que es ecuatoriano, tiene 30 años Y puede desenvolverse tanto de extremo como de lateral Esa banda la domina muy bien Tito Valencia Vamos a continuar con Delfín también Porque José Hernández Nuevo refuerzo cetáceo para esta campaña 2021 Llega también en condición de préstamo procedente Como bien sabemos de Club Esport MLEG 24 añitos, lateral izquierdo José Hernández Ojalá que le vaya bien en su nuevo destino en Delfín Más refuerzos ahora con la Universidad Católica Porque se trataría de Gregory Anangonó Llega a la Chateauley para esta temporada 2021 Y bueno, llega en condición de jugador libre Y su último destino, su última andadura Fue la Sociedad Deportiva Aucas Para este ecuatoriano lateral derecho de 22 años Más incorporaciones Continuamos ahora con Centro Deportivo Olmedo Jaime Lalloya Ayovi Nuevo refuerzo para el ciclón de los Andes Para esta temporada 2021 llega libre Y que sabemos que su último club fue Liga de Porto Viejo Para este delantero centro ecuatoriano de 32 años Otra incorporación de Delfín Se trata de Brian de Jesús Nuevo refuerzo del cuadro cetáceo Para esta temporada 2021 Llega procedente de la Universidad Católica 25 años ecuatoriano Este delantero centro Y el último fichaje Al menos hasta este momento que estamos grabando Se trata de Alexander Bolaños Jugador que había incorporado Barcelona Sporting Club a su fila Y que ahora pues se lo mandan cedido En este caso a Olmedo Vamos a ver, tiene 21 años Es muy prometedor Así que desearle toda la de las suertes a Alexander Bolaños Y que ojalá pues consiga tener una cierta regularidad Que como decimos Lamentablemente en Barcelona Sporting Club No ha podido tener Deciros que las imágenes son de fichajes Liga Pro Que lo estaré poniendo seguramente ahí en En los vídeos, en la edición Para que ahí lo sigan si les apetece Y nada, que me pongan en los comentarios Qué opináis de todos estos fichajes que se están dando Qué club creen que se está armando mejor Pero desde luego que está habiendo muchísimo Pero que muchísimo movimiento Y ya saben que si lo apoyan Le dan un like, se suscriben Comparten el vídeo Pues dentro de unos 3-4 días Cuando se siga moviendo el mercado de fichajes O incluso mañana o pasado Si hay mucho movimiento y rumores Pues continuaremos haciendo Este tipo de vídeos de actualizaciones De los fichajes de la Liga Pro Ecuador Y también con los jugadores ecuatorianos Que se muevan en el mercado de pases En el extranjero Así que nada más Muchísimas gracias a todos Luego nos vemos Como digo en el vídeo de las noticias En las noticias Pongan aquí si quieren que los saluden En el vídeo de las noticias Y nada, síganme en mis redes sociales Que son Instagram y Twitter En Instagram como arroba sabio manager Y en Twitter como arroba sabio manager Ec Y que a cada uno de todos Mis amigos y amigas ecuatorianas Que todo siempre les vaya como De maravilla ¡Suscríbete al canal!